Música Hola chicas, buenos días, como están? Bienvenidos nuevamente al canal, les saluda su amiga Rosa Sandoval, gracias por estar aquí Feliz inicio de semana Les traigo este video, me han preguntado que tipo de gel yo les recomendaría Un top coat, un finish gel para ya el acabado de nuestras uñas Yo aquí les traigo este review, son los que yo he trabajado, los que yo he manejado Y pues aquí les voy a compartir En cuestión de geles mate, solo tengo dos Este que es el de Koopa, este no se limpia Y la verdad que me gusta el acabado que deja este de mate Como aterciopelado, muy bonito deja este Y este que lo compre en Aliexpress Bueno, a un vendedor de Aliexpress De mate, lo deja muy bien Pero este me gusta usarlo más como para mis prácticas Y a este para mis manos O para alguna clienta Esos son los únicos dos al mate que yo tengo Y me gustan los dos Pero para clienta si este Y bueno, para el top coat O finish gel Este fue el primero que yo compre Este lo compre yo hace casi 3 años Dice que solamente se cura en lámpara UV, pero yo lo he curado En lámpara LED Y se cura, no hay problema O si tienes lámpara UV y LED También si funciona Aquí como dice que te lo deja En efecto espejo O vidrio La verdad que si lo deja así Cuando tu aplicas la capa Y tu lo tocas Si lo parece como si fuera un cristal Me gusta mucho, mucho el brillo de este Y lo compre yo en Aliexpress Como por 3, 4 dólares Y ahorita lo he buscado Ya está más caro Ya está en 7 dólares O para más Más caro O más elevado el precio Pero es uno de los que me encantan a mí Y la consistencia de este Es igual A la consistencia de este Estos dos Son muy muy similares Muy similares Porque el brillo de este Te dura bastante Y este pues también te dura bastante Pero son muy muy similares Hasta en el olor Y la consistencia Aquí el Yelixir Pues yo lo he probado también No se limpia Este es un top cut Y ha salido muy bueno Me ha gustado Tiene una consistencia muy Muy pesada Y el brillo te dura bastante O sea que este si me ha gustado Bastante también Pues yo creo que Muchas de ustedes Ya lo han probado Aquí tengo el de Fantasy El de Nelfactory Perdón Este solamente Lo compré también Hace como unos tres años Y no lo he usado mucho La consistencia es más espesa Y el brillo La verdad que no le dura mucho No se Ya creo que Nelfactory Ya ha sacado unos más nuevos No se Pero este no El brillo no dura mucho Así que Por eso ya no lo volví a usar Y ahí lo tengo Arrimarles para acá Para que lo puedan ver Y bueno Este Que es de mi tienda local Este me gusta Este me gusta Porque Este lo puedo usar Para los efectos Es para lo que me gusta Lo que es este Y el de Mia Secret Me gusta usarlo Para los efectos Me gusta usarlo Para cuando Llego a poner Esmalte Encima del acrílico Esmalte regular Con este puedo sellar Y no se va a craquelear Mi esmalte Por eso es que Me gustan estos dos O sea que Este es el de mi tienda local Y me gusta mucho La consistencia Me gusta mucho Como deja el acabado No tienes que limpiar Y para aplicar los efectos O para aplicar encima Del esmalte Está muy bueno Lo único que no Le dura Demasiados días El brillo No No tanto como este O como este Y el de Mia Secret También me gusta Lo uso más para eso Para cuando voy a usar esmalte Voy a hacer efectos También para esto Es que lo uso Y el brillo Pues si le dura Pero no es tanto Como estos dos Que les comento Pero si me gusta este Y bueno Este lo compre A un proveedor De Aliexpress También Ya tiene tiempo Los compre junto Con estos Y me gusta mucho Este brillo Ustedes lo pueden ver Lo van a mirar Casi siempre En mis prácticas Porque ese es el top coat Que yo le pongo A mis prácticas Y este también No necesita limpiarse Este me gusta Pero solo para las prácticas De vez en cuando Me lo pongo en mis manos Y pues También tengo este Esta es la marca original El Gelish Bueno Cada quien tiene su marca ¿Verdad? Pero digamos que este es el Gelish Y este es como la imitación El Gel Polish Pero en si Cada quien tiene su marca Los dos me gustan Los dos salen buenos La única diferencia Es el precio Nada más En realidad Pero los dos salen Muy muy buenos A mi me gustan bastante No sea No tengo ahí Nada que decir Los dos muy buenos Y bueno Pues la verdad Que yo de estos Ninguno limpio Ninguno limpio Todos los aplico Y así se quedan No necesitan limpiar Creo que este Creo que este es el que A veces si tengo que limpiar Este Pero de ahí un fuera Los demás no Y pues Estos son Ah Ahí les va Otra Este Gel Apenas me lo encargué He visto He visto muy buenos Reviews de el He visto Que salen muy buenos Dicen que salen muy buenos Que tienen mucho brillo Que el brillo dura más Que el Gelixit Y más que este Y pues quise probarlo En la cajita de descripción Les voy a estar dejando El link De este Lo compré En ebay Me costó 10 dólares Con 50 centavos El duo Y Quiero probarlo Quiero probarlo A ver que tal sale Miren viene Viene el Base coat Viene aquí la base Que se tiene que curar En lámpara O En lámpara LED O V Y aquí viene el Top coat Y aquí dice que no se limpia Este no se limpia También Entonces quiero probarlo A ver que tal salen Vamos a ver la consistencia Pues la consistencia No se ve tan pesada Pero Quiero probar A ver que tal Porque si se nota La consistencia De uno y de otro Miren Este se mira bien pesada No se si alcancen A distinguir Y este se mira Más escurridizo Pero voy a ver Dicen que dura Más el brillo De este que este Y como este Yo estos dos Los comparo Entonces me imagino Que este va a durar El brillo Más que estos dos Así que lo voy a estar probando Y me lo estaré Poniendo en En mi próximo set A ver que tal Pues la base Solo la estaré usando Para cuando Ocupe gel Porque yo pues Casi no ocupo las bases Pero voy a estar usando Este a ver que tal sale Yo lo compre Porque venia al duo Se me hizo a buen precio Si tu compras solo este Te cuesta como 9 dólares Y los dos Por 10.50 Se me hizo un precio Muy bueno Así que Voy a estar trayendo El review De este A ver que tal sale Y pues Esto es lo que Yo les puedo decir Sobre los gels Que yo manejo Que yo uso Es mi experiencia Y esos son los Que yo les recomiendo Este No No se si sea El mas nuevo Salga mejor Pero este No de ahí fuera Los demas No tengo ninguna Queja con ellos A mi me gustan Y me funcionan Me trabajan muy bien Y si ustedes Quieren Usar uno Para sellado De Esmalte regular Les recomiendo Mucho ese A mi me gusta Bastante ese Así que Esto fue todo por hoy Muchas gracias Por acompañarme A ver el video Que tengan un lindo lunes Nos vemos hasta el próximo video Cuidense mucho Bye Chau